sin audio vale, a mi si que se me escucha, ¿no? sin audio voy a fail, ¿no? de directo a mi me escucháis, ¿no? a ver, dame un segundo chicos, porque no se escucha todo vamos a ver si lo puedo poner sin tener que quitar a mi me escucháis, ¿no? pero si, la música no sale vale, ya está, ¿no? en teoría si, en teoría ya está, ¿no? a ver, vamos a alargar pues eso que hice las pruebas vale, ya se escucharon, chicos, sin audio, sin audio si me lo podéis confirmar, no el juego ni la canción, vale, a ver bueno, lo siento chicos, pero bueno, problemas tónicos venga, va, 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 vale pues nada, en teoría ya lo arreglé, a ver si me lo podéis confirmar chavales, y empezamos, ahora listo vale, perfecto, bueno, lo siento chicos mirad que yo siempre antes de los directos practico todo para que se vea bien, tal, la calidad, no sé cuánto pero bueno, problemas técnicos, no, todo tiene solución que rango, imposible, rotame 4 dale, continúa, guarra joder, macho que rango tiene la guarra, de verdad estoy bajando, eh, estoy bajando, estoy bajando ay, mierda, me dio cabrona mirad, mirad mirad, la Alice y el Slim que se quejaban y van 0-2 cada uno increíble, tío y ahora permiten que todo el equipo enemigo se pueda mover danger y con esta buena música para todos ustedes, caballeros señoras, señores, en mi culo tengo flores mierda ay, señor dios mío, dios mío, dios mío joder, la Violet y el Zeng, tío otra vez que me quedo vendido joder, tío se van todos para atrás cuando me meto yo va 1-7, la tiradora sí, sí, más malo que pegar un padre mal, mal no limpian ni su línea, de verdad que no puedo estar en todos lados en top y en bot no puedo estar no, esta la perdemos que va bueno, amigos míos esto es lo que pasa esto es lo que pasa cuando toca una línea perdedora como ha tocado ahora mismo en bot, o sea, ha sido increíble el fedeo que han dado el Arthur y la y la Violet obliga al top a tener que moverse más por el mapa para intentar compensar la partida no se empiezan a tirar top porque vienen tres y yo estoy en mid y así se pierde una partida no pasa nada es una estrella menos mira no he perdido estrella gracias al rollo este pero vamos ha sido penoso ha sido penoso no le di 40 veces a la ultimate tío os juro que le di 40 veces a la ultimate macho ay Dios mío de verdad macho yo cuando veo a cuatro tíos en mid y mi equipo rotando por ahí dando vueltas macho me da un asco tío cuatro tíos en mid macho y no murió el otro no o si si que murió están reventando tío que va malos jungla o que porque el malo chess está en todos lados tío yo top lo puedo defender bien no tengo problema con una llena pero es que mirad esto te obliga a tener que ir a mid y vender top sabes ese es el problema y aparte están fedadísimos es que como podemos ir 3-10 esto es lo que tiene cuando pierdes la línea de bot y de mid te vienen los 5 arriba y te matan y te tiran la torre no hay más ahí no se puede sacar más joder tío que manía la línea de bot es una mierda siempre Dios mío el equipo está en babia tío el equipo está en babia tío joder macho es que es increíble tío la diferencia es que ellos están rotando de 5 y nosotros ahora Ruiz y yo que va tío que va se quedan atrás para morir tío ahí va ahí va el equipo tombalado miradlos manía tío de verdad tenemos un equipo chaval qué asco tío de verdad macho son 5Q dicen con 5Q los nuestros son 0Q no matan tío si es que no matan ¿qué hace esta? nada se acabó mira la sefera joder la sefera chaval hay que proteger bot no ganan esta no ganan no mueren tío es que no hay daño tío es que el florentino está reventando a todos tío cómo va el tío le meto el estump a nada tío nada está perdida si aparte tenía super súbditos me da rabia tío porque lleva un montón de racha ganada y nos están tocando unas personas chaval que manda carallo tío no podemos ir 2-8 en el minuto 3 de la partida empezamos con la primera kill del equipo compañero poco a poco vamos mejorando como siempre la visibilidad del support es una fucking shit en la mierda no mira dónde está el equipo no apoya no da eso no 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 está no está el tope la gente dejó de acordarse de que el support tiene que dar visibilidad tiene que hacer roaming y es lo que hay amigos míos no no tío no puede ser macho arzur que no te enteras no ves que tío siempre está ahí macho ya me engancho a mí ahora ahí y va para ahí igual es que no lo he visto que no puede ser no puede ser tío que asco los matojos por favor que asco los matojos tío nada nada estamos los dos si es que es imposible tío es que es imposible de verdad nos están rotando siempre de 20 tío yo me estoy cagando en todo nos están llegando siempre de 20 va normal la partida jungla dos niveles más a la isla va a pillar el otro se me queda lagueado gracias al enopalor joder tío de verdad mira el matojo arzur mira el matojo dios por eso no me gustan las alis tío me gustan con un top que un arduin algo así si no no dios mío se ha hecho la triple en 0 coma claro protección tenemos 0 una alis se echa la ulti y ya está ay dios mío de mi vida tío nada de verdad es increíble tío es increíble tío he muerto un montón de veces estoy jugando como el culo ya lo sé pero tío me salen de los matojos todo el tiempo es increíble tío estoy alucinando macho están muy matojos es increíble tío estoy alucinando mirad mirad es que están están siempre matojeando es increíble mirad mirad claro es que no te puedes meter en un matojo tío vale tú vienes o te quedas ahí te quedas no tiras ni la torre tío hostia qué suerte qué buena la marja qué mala es esa tía de verdad baile te espabila tía de verdad baile te espabila un poquito tía no cuesta tanto que comes my ass dice Florentino la baile no se entera tío la baile va por libre es que ¿sabéis por qué? porque no está cogiendo oro está dando vueltas tiene minions aquí no se los coge murió por estar en medio del mapa y estoy cogéndomelo yo seguro que es la que se está dando a rendirse bueno amigos míos pues nada yo no sé qué está pasando tío pero nos está tocando unos compañeros que Dios mío los echaba de menos y todo mirad lo que os digo ese tío contra cuántos tíos en plan soy Florentino vamos 6-18 es el momento de brillar otro que tal baila otra menos nada que no sabe tío no sabe cómo van los héroes Dios mío de verdad chaval yo no sé qué hacer de verdad a ver si hay jungla pues sí la verdad que sí desde que juego jungla llegaba maestro súper fácil tío llega maestro 14-15 estrellas pero nada tío no puedes depender de la gente eso está claro lo que no puedes hacer es cogerte un support si Ruiz va a mago porque estás protegiendo un ADC que se posiciona mal que muere que no hace daño el Florentino este que va a Velasvir 0-8 va 0-8-1 tío 0-8-1 es que yo no lo entiendo Florentino dale otra más échale huevos mira 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 Florentino este chaval vamos a darle las gracias no joder chaval es increíble tío están todos abajo y solo nos queda una torre muere el Zanis dios mío de verdad esta va por delante en plan hola Mura venga por mí ahora no se mete ahora no se mete Florentino o sea cuando hay que proteger esa torre con todo nadie aquí están muertos vamos a ver ay señor nada 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 esto está perdido que mierda de gente tío no no seamos amigos no como se reporta en plan mira un 62% es que no te lo crees ni tú chaval no te lo crees ni tú un 62% como hace esta gente para tener estos winrates no me jodas tío no me jodas a ver que es una smurf está claro porque tiene 577 partidas pero no sé que alguien me explique como consigue el 75% de winrate esa Violet que no sabía que un mural le mataba ¿sabes? la que laja ahí que peligro tío es que no es que estoy limpiando top y myth es que no puedo tío yo no puedo con todo tía dame la visibilidad del otro matojo no te jode ay dios mío de mi vida tío que difícil está de verdad hay que tener una paciencia jugar con una cabeza ¡Suscríbete!